Esa tarde espectacular contigo Y para toda la gente, Miguelito Producciones Es el amor Es el amor, sentimiento que llega Se transforma en una canción Que estremece tu corazón Es el amor, una estrella fugaz Que ilumina tu soledad Y que alegra tu espera Ese es el amor Anda solito, te espera en un rincón Lo cubrije en tu corazón Ese es el amor Pongo un suspiro, te lo tienes que aprisionar A los que intenten escapar Ese es el amor que siento Cuando escucho tu respirar Y que alumbra tu mirar Ese raro sentimiento que sentí desde que te vi Ese es el amor Y para toda la gente, Miguelito Producciones Ese es el amor, sentimiento que llega Se transforma en una canción Que estremece tu corazón Ese es el amor, una estrella fugaz Que ilumina tu soledad Que ilumina tu soledad Y que alegra tu espera Ese es el amor, ese es el amor Ese es el amor, una estrella fugaz Y que alegra tu amor, una estrella fugaz Y que alegra tu amor, una estrella fugaz Ese es el 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 amor, una estrella fugaz Si tú quieres gozar, haz a la mano si tú quieres vacilar ¿Dónde está la gente que está tomando? Saludos arriba a todos en esa tarde Salud señores, en el verano, refrescate Con agua medina La gente de Dimentel Samuel Seclen El borracho Samuel Seclen El hombre del otro borracho En aquella noche de amor De pasión que vivimos tú y yo Te juraste Amar de verdad No enteras nada más Tú respetí respetando Sufridarte Cuando te marchaste de mí Y dice todos A pesar de que sigo queriendo Trataré de olvidarme A pesar de que sigo queriendo Trataré de olvidarme El amigo Oscar Campos Cántale, cántale La palma se arriba Todo el mundo arriba a la mano de la palma Todo el mundo arriba a la mano de la palma Suena la cumbia Amar de verdad Amar de verdad Amar de verdad Y me navigation A geliyor a la mano de la palma 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 연 La gente de Santa Rosa, que nos levanten la mano, por favor, la gente de Santa Rosa. Ya se cansaron. Escuché uno por ahí. Se cansaron. Sí o no. Arriba la mano. Todas las manos arriba, manos arriba sonando. Sigue bailando, que te acude, que te gusta. Sigue tocando para ti, Agua Marina. Así que bailalo, gózalo, móvelo. Para la gente sabrosa de Pimestel. Oye bien, escúchalo que se viene. Ese es otro golazo de agua. Agua Marina. Y nos vamos a Nueva Rica. Allá vamos. He llegado tarde a tu vida. Tarde tanto, corazón. He llegado cuando tú partías en los brazos de otro amor. He llegado tarde a tantas cosas. Y había sentido tanto, tanto dolor. Como esta vez, ya a tiempo no llegué. Al llamado de tu corazón. ¿Cómo cuesta, cómo cuesta, cómo cuesta caminar así. Solitario en el sendero del amor. Es difícil, es difícil seguir así. El camino y no tenerte aquí. Una recompensa yo esperé. De la vida, ya que tanto y tanto amor, amor, sufrir. Sé que tu cariño me compensaría. Y ahora triste veo que no está así. Una recompensa yo esperé. De la vida, ya que tanto y tanto amor, amor, sufrir. Sé que tu cariño me compensaría. Y ahora triste veo que no está así. La granja de risa, mirá. A los pocos sabores. Por favor, vamos, vamos. Ajá. Y nos vamos a la casa del mar, Pimentel. Y el Chiflayo también. Dice. ¿Cómo cuesta, cómo cuesta caminar así. Solitario en el sendero del amor. Es difícil, es difícil seguir así. Tener el camino y no tenerte aquí. Una recompensa yo esperé. De la vida, ya que tanto y tanto amor, amor, sufrir. Sé que tu cariño me compensaría. Y ahora triste veo que no está así. Una recompensa yo esperé. De la vida, ya que tanto y tanto amor, amor, sufrir. Sé que tu cariño me compensaría. Y ahora triste veo que no está así. ости, es difícil, es difícil, es difícil. Y ahorita la película que tanto es triste, es difícil así. Te vas a cambiar, tú sabes queốn mil vamos. Gracias.